Gaby García, de la Resociedad, de Alhama El Pozo, Elena Torres, Esther Zulastres, del Sevilla, la foto de equipo, la parte primera, Villarreal, Club de Fútbol, seguimos con Villarreal, María John Park, de la foto de equipo, la primera parte, Barcelona, una Ferroqui, Yone Amezaga, del Electric Club de Bilbao, y parte de la foto del equipo del Sevilla Fútbol.